Como empresario, esta es la pieza clave de nuestra economía. Esta ayuda a desarrollar Corzón y esta crea empleo. Construyendo el futuro, esta fabrica más para la siguiente generación. Guardian Group FATEM, que estimula el desarrollo empresarial y pese a nuestra premia MEO Empresario de Corzón. ¿Habó que un chance para ganar el Guardian Group FATEM Best in Business Award 2014? Inscreve a word en myguardiangroup.cv.